Esfuérzate, sé muy valiente, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios No me detendré, tú me das valor, tú me haces más fuerte, para solo creer No hay limitaciones, para el que en ti cree, todo es alcanzable, con un poco de fe Creo en ti Jesús, eres mi escudo y mi torre fuerte, creo en ti Jesús Cuando en el desierto, tú sacias mi ser, tú eres mi sustento, no me detendré Creo en ti Jesús, eres mi escudo y mi torre fuerte, creo en ti Jesús Solo creo en ti, solo creo en ti, solo creo en ti Eres tú mi fuerza, mi fortaleza, solo creo en ti Solo creo en ti, solo creo en ti Solo creo en ti, solo creo en ti Solo creo en ti, solo creo en ti Eres tú mi fuerza, mi fortaleza, solo creo en ti Eres tú mi fuerza, mi fortaleza, solo creo en ti Solo creo en ti, solo creo en ti